Muy buenas a todos, yo soy Leo Oliverio y bienvenidos a un nuevo video Muy buenas, este es mi primer vlog, es un día en el parque Los Próceres Vamos allá ¿A dónde vamos? ¡Para Los Próceres! 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 no tan rápido, lento bien escobreado como la pereza bien escobreado bien escobreado bien escobreado bien escobreado Loida para que es esto? una explicación esto que está aquí este aparato es para hacer masajes colocas acá las manos las colocas aquí y empiezas amasajeate la espalda digo yo ojo ahora vamos a probarlo esto me está matando la espalda no que va esta matando la espalda este ejercicio es para los flojos como yo así los flojos llegan se sientan y lo que hacen es ver como los demás hacen ejercicio ese soy yo mentira 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 yo soy muy deportista muy fitness vea mi cuerpazo si vale ese está roto no 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 o ponte al revés así y eso no es así te voy a explicar cómo es bajate para decirte voy a explicar más no hacerlo no qué pasó tiene ese trabajo completo tiene ese trabajo completo eso ahí me no para estos siguen mi ui que bueno que mono que mono No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Caminando, caminando Caminando Vamos para Unas estatuas Que por eso se llama Paseo a los próceres Porque están todos nuestros próceres Simón Bolívar y su gente Y bueno Aquí No sé si se vaya a ver Pero bueno Aquí está Este Los nombres de la batalla Los generales Generales de división Y coroneles Ahora a continuación Vamos a ver las estatuas De nuestros próceres Tenemos a Paes Tenemos a Sucre Yo no sé por qué estoy hablando así Vamos a ver Para el final Tenemos a Bermúdez Tenemos a Piar Tenemos a Arismendi Y por qué todo habla así Tenemos a Embryo Que digo Brion Brion Tenemos a Rivas Tenemos a Miranda Que ahorita tiene los pelos planchados A Mariño A Urdaneta El son no me está favoreciendo Pero no importa A Urdaneta Y el último El inigualable Papi Bolívar Para allá es Este es el fuerte Tiuna Y nos regresamos Están mis tías Y mis hermanos Que es el parque Deja de hablar así Por Dios ¿Quién ahí te está pagando Por hablar así? Vamos en camino Y estoy a contraluz O sea que si grabo así Caminando para atrás Así si me caigo Este Y bueno Estamos haciendo un pequeño recorrido Bueno no un pequeño Porque Ya he grabado todo El paseo de los próceres Ya para allá Para allá Es el fuerte Tiuna Y bueno Ahora en busca De mis hermanos Y mi tía Y estoy a contraluz Voy a tener que grabar así Otra vez O bravo así Para No estar a contraluz Ya vi a mi tía Pero no veo a mi otra tía Saludito Ahora Vamos Al ejercicio De los flojos Para hablarles un poco De verdad que tenía miedo Pero Me estoy dando cuenta De que en cada parte O sea Como te explico En cada Como en cada 10 metros Está Está como Un guardia Y Me imagino que es para proteger Pues entonces No creo que me vayan a robar Entonces Bueno Seguimos Divirtiéndonos Cuatro abrazos Y un café Apenas me desperté Y al mirarte Recordé ¿Qué? Ya voy para allá Retiro lo dicho Ya no voy para allá Leao como que no tuvo Como que nunca tuvo infancia Oh Pero mira Síganme en Facebook En Twitter En Instagram Yo no sé por qué hablo así Leao Ya estás grande para la gracia Mira bien Combina con mi camisa Chill Jeje Jeje Este y bueno Aquí se puede venir a pasar una tarde Tranquila A relajarse A caminar Así como Un grupo de amigos Así o O uno nada más Con un compañero O una compañera A venir a hablar así Relajarse Se pueden sentar por allá Ya les voy a mostrar por dónde Aquí se puede venir No sé A sentarse Con su pareja Amigos Acá Allá se ve Creo que a esta hora Son los de las guacamayas Pero No sé Como que Emigraron No sé Se fueron para Brasil Se fueron para Río Porque de verdad Que Aunque ahí se escuchan Pero no veo ni una No he visto ni una Se supone que esta es la hora En las que salen En las que salen En las que salen Me siento raro Grabando en la calle O sea En Venezuela Grabando en la calle No lo sé Me da burda de pena Porque la gente se me queda viendo Y qué bien No sé Me encaré loco En realidad sí loco Pero Me da burda de pena Porque todo el mundo se me queda viendo Y bueno Ese fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Comenten Suscríbanse Denle a la campanita Para que Youtube le avise Cuando esté un nuevo video Y nos vemos En el próximo video ¿De dónde venimos? De los promes Yuhé Yuhé ¡Gracias!